Música ¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy os traigo un unboxing, ¿vale? Porque gana un sorteo que hizo Michael Gekos Que, por favor, pasaros por su canal Yo no me esperaba ganar y le doy la gracia Porque, la verdad que está bastante bien el material Pasaros por su canal, por favor Y, bueno, vamos a abrir esto A ver que tiene A ver Que puedo sacar esto Yo soy un malo para abrir estas cosas, ¿vale? Bueno, al final luego la dije a usanzas, ¿eh? Reventando la caja A ver, espera ¿Cómo ahorro esto, tío? A ver, chavales, que habrá esto Bueno, corta tú, corta Bueno, chavales Ya he abierto la caja Y nada más, abriendo lo que me he encontrado Ha sido esta bolsa Que está bastante bien la bolsa Aquí la veis Y, bueno, esto lo echamos aquí para un lado Y, bueno, aquí ya está el material, ¿vale? Y vamos a proceder a sacarlo Bueno, como veis Aquí tengo un tronco, ¿vale? Un tronco de corcho Que me va a ir bastante bien Para el escondite de De los gecos Que quiero hacer un nuevo terrario Para el geco pequeño que tengo Porque ahora se le ha quedado pequeño Bueno, madre mía Se ha caído aquí todo el polvillo que tenía Pero bueno, no pasa nada También aquí una planta artificial ¿Vale? Para decoración del terrario ¿Vale? Dejamos ahí También tengo aquí A ver Vale, aquí ya no hay nada más Vale, aquí no hay nada más Y aquí tengo ya Una fauna box ¿Vale? Que la vamos a abrir Que viene aquí precintada Vale, a ver Que pueda sacar esto Vale, así Vamos a abrirla Con cuidado Perfecto La fauna box Que contiene Una cococueva Que puede hacer de escondite Para los gecos Está bastante bien Luego aquí Tenemos un comedero en altura Que lo hizo artesanalmente Michael Que esto, bueno Se tiene que montar Algo de eso me ha dicho ¿Vale? Pero bueno Que está bastante bien Lo hizo él Y le ha quedado bastante chulo Estoy yendo un poco deprisa Porque no tengo mucha memoria Pero bueno Esto se pone aquí Me dijo Michael A ver En uno de estos Se mete ¿Vale? Se mete ahí Y es para Para que puedan comer Y eso ¿Vale? Un recipiente Con cuidado A ver Aquí otra planta artificial ¿Vale? De decoración Y esto es musgo Me dijo ¿Vale? Esto es un poquito De musgo ¿Vale? Y bueno Eso es todo ¿Vale? A ver Pues bueno Aquí lo veis Más o menos Muchas gracias Michael Pasaros por su canal ¿Vale? Sube vídeos de ciliatus Que son geocos crestados Y también tiene Recol leopardo Y la verdad Que su canal Está bastante bien Y nada Muchas gracias Por todo esto La verdad Que no me lo esperaba Desde aquí Te mando un saludo Y bueno Espero que veas este vídeo Tío Venga máquina Bueno chavales Esto es todo Lo que He ganado En el sorteo De De Michael Records Falta una planta De estas Que ya la he colocado En un terrario ¿Vale? Que ahora lo veréis Bueno Estoy haciendo este vídeo Porque el anterior Del unboxing Lo hice Bastante rápido Yo creo Y bueno Vamos a explicar A ver detalladamente Lo que me vino En el En el paquete Una cococueva ¿Vale? Que de momento No la puedo dar uso Porque Los recos que tengo Aquí no entran ¿Vale? O sea En el agujero Si que entran Pero luego Dentro Están muy Apretados Así que No la puedo usar De momento Pero Pronto la voy a usar Para unos nuevos animales Que quiero adquirir Que a ver si puedo Porque no Sabía De mis padres Porque si fuese Por ello Tendría Buah Bastantes cositas Luego Este tronco Todavía no le puedo dar uso Porque El terrario que tengo El grande Está Hay un tronco ya Con lo cual No puedo meter este Y en el que tengo El recos Leopardo El otro Que es más pequeñito Pues No entra El tronco En el terrario Pero No pasa nada Porque Tengo pensado Comprar un terrario En el que voy a meter Este tronco ¿Vale? Y bueno Luego tenemos aquí Una fauna box ¿Vale? Ahí lo que se ve Que la puedo usar Y de hecho La usaré Para criar Alimento vivo Yo que sé En plan Zopo A mismo ¿Sabes? Y bueno Ya veré Para que la uso Para que alimento Luego El musgo Que de momento Tampoco lo he usado Pero que vamos Que Imagino que Cuando me compre Los nuevos animales Que A ver si puedo Pues Lo usaré El corredero Este en altura ¿Vale? Y esto iría Tal que Así Espera Espera Chavales Iría A ver Iría tal que así ¿Sabes? Y la parte De aquí Pegada Al terrario ¿Vale? De momento A este Tampoco Le da uso ¿Vale? Porque Mis récords No son Arborícolas Con lo cual Se puede estar Trepando Para comer Y bueno Chavales Agradecerle Bueno Falta esto La planta Esta Que seguramente La pongan En el nuevo Terrario Del récord Leopardo Que Quiero hacer ¿Vale? Darle las gracias A Michael Rekos Porque la verdad Que el material Me ha venido Bastante bien No he tenido Problemas Con él ¿Sabes? Y se lo agradezco Muchísimo Y que menos Que os paséis Por su canal ¿Vale? Sube vídeos De récord Leopardo De ciliatus Que son los récords Que el estado Y todo eso ¿Vale? La verdad Que se curran Los vídeos Y merece La pena Verlos Así es que Pasaros Por su canal Y Suscribiros Bueno Chavales Quería deciros Una cosita Y es que Ya está llegando El mal tiempo ¿Y qué pasa Con eso? Pues que los animales Se esconden Y Es difícil De encontrarlo Ya Así es que Como sabéis Mi canal Está dividido En Fauna salvaje Por así decirlo Y luego Animales exóticos Entonces Del verano A Bueno De primavera A otoño Subo Vídeos De animales Encuentro por el campo Y todo eso Y luego De otoño A primavera Subiré Vídeos De De mis récords De curiosidades De mis animales Y todo eso ¿Vale? Animales que Podéis tener en casa Entonces A partir de ahora Los vídeos que voy a subir Van a ser De los récords Leopardo De Mis pájaros De Yo que sé Alimento vivo Cosas que Pueden servir bastante A gente que Quiere iniciarse En este tema En este mundillo De los animales exóticos De los lagartos Y esto Y bueno Pero antes Subiré Dos vídeos O así Que tengo grabados Ya de antes De algunos animales Que he cogido ¿Vale? Concretamente Hoy es 2 de noviembre Y Ayer De hecho Grabé Grabé animales ¿Vale? El 1 de noviembre Y ya El tiempo No me lo permite Yo creo Y Yo creo que ya Va a finalizar la temporada De De salir al campo Y de buscar bichos Además Los animales Están Hibernando ya Y no merece la pena Ir a buscarlos Ni molestarlos Ni nada de eso Bueno Después de que suba Esos 2 vídeos O 3 Ya veré Porque es que tengo Algunos más por ahí Ponerme en los comentarios Si queréis que haga Un vídeo de resumen De Todos los animales Que he cogido En esta temporada Hacer un vídeo Con música Y yo que sé Poner ahí Todos los animales Que he ido cogiendo ¿Vale? Y yo que sé Chavales Pues todo eso Pasaros por el canal De Michael Records Desde aquí agradecértelo Muchísimas gracias Por todo Y La otra planta Que tenía Con Que me venía Con el paquete Se la ha puesto Ya un eco Que ya lo veréis ¿Vale? Y nada chavales Muchas gracias Por ver el vídeo Dale a like si os ha gustado Suscribiros Y hasta otra Hasta luego chavales ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.